estaban, y cosas del anterior que tampoco. De hecho, yo voté esta gestión. Yo voté a Ameal, Pergolini y Riquelme. Bueno, ¿sabés qué? Perdoname, y seguís vos. A mí me decían, ¿Ibarra es el hombre de Macri? ¿Rosica va a ir con Román? Dale tiempo a eso. Capaz, claro, o sea, nada de lo que digo es afirmativo, Jorge. Es lo que se dice, está muy bien. Y me decían, ¿Jorge Real es el hombre de Angelici? Bueno, ¿por qué me dicen eso? Porque la agrupación, nosotros que creamos hace un año, y más de un año atrás, creamos Familia Ceneice. Familia Ceneice es una comunidad de Boca. Entonces nosotros lo que hicimos es una alianza con Boca a la Causa, que es de, hoy día la preside Diego Lack. Diego Lack es un chico de 48 años, ya no tan chico, un señor de 48, vos que sos jovencita dirás, ¿qué chico? No, decís de chico que me vas a esperar, no tengo 40 de un chico, chico. Diego tiene 48 años, pero la agrupación de Diego tiene 42. Ahora, Diego fue un hombre muy importante en la gestión de Angelici. Entonces, como yo estoy con Diego, y tenemos esa alianza, los primeros que me dicen, vos sos de Angelici. Pero, ¿qué pasa? Porque todavía no entienden, porque no saben dónde ubicarme. Claro. No saben dónde ubicarme. Entonces, si un día, yo un día digo algo, porque hay cosas de esta gestión que a mí me parecen bien, y las digo, y del otro lado me putean. Y cuando digo algo que me parece mal y crítico, no sabés cómo me entra el Riquel mismo, sabés cómo me da, con un caño. Te pegan por izquierda y por derecha. Te pegan por izquierda y por derecha, porque elegí, porque lo siento así, lo pienso así, estar en el peor, en el lugar más difícil que hay que estar en la Argentina, que hay que estar por el medio de la grieta. Por eso digo, que si yo tengo la suerte de ser presidente de Boca, y trabajo para eso, se va a terminar la grieta. ¿Por qué? Porque yo vengo sin rencores, yo vengo a sumar. Entonces, yo los voy a ir a buscar a todos. Entonces, ahí donde yo digo, vos dijiste muy bien, candidato de Riquelme, o el candidato de Macri, yo quiero ser el candidato del socio. Claro. Y sumar lo bueno de cada lado. Lo bueno de cada lado. Claro, obvio. ¿Qué cosas buenas tiene esta gestión? ¿Querés que te diga? Boca previo. A mí me parece una genialidad Boca previo. Y eso lo inventó Riquelme, yo me saco el sombrero. ¿Por qué? Porque tenía...